En diciembre de 1941, el ataque sobre Pearl Harbor hizo que finalmente los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial. Los poderes del eje no van a ganar esta guerra. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados planeaban aplastar los U-Bones, que amenazaban las rutas salvavidas de Gran Bretaña. Pero los alemanes tenían sus propios planes y la vista puesta en un nuevo objetivo. Todo fue juego limpio. Recuerdo que miré a mi alrededor y pensé que no íbamos a conseguirlo. Los U-Boats alemanes estaban a punto de llevar la guerra hasta las desprevenidas costas estadounidenses. Convoy, la guerra del Atlántico. Al borde de la derrota. Diciembre de 1941. El U-123, un submarino alemán de largo alcance, partió en misión secreta. Estaba dirigido por Reinhard Hardegen, uno de los comandantes de U-Boats, más valientes y mejores del Tercer Reich. Zarpé el 23 de diciembre. No quería marcharme el 24 porque no quería que mi tripulación saliera a la mañana de Nochebuena de los burdeles después de haber estado bebiendo. Tenía orden de partir y tenía un sobre que debía abrir tras el décimo grado oeste. Cuatro días después de zarpar, Hardegen abrió sus órdenes secretas. Descubrió que su misión formaba parte de un nuevo y arriesgado plan que los alemanes esperaban que cambiase el curso de toda la guerra. La operación Drambit, golpe de tambor, era el plan alemán para llevar todos los U-Boats que pudieran llegar a la costa estadounidense y atacar al país lo antes posible, antes de que estuvieran preparados. La misión era tan secreta que a las órdenes de Hardegen les faltaban páginas clave. No nos dieron ningún mapa porque alguien podría haberse enterado de que los submarinos se dirigían a Estados Unidos. El arquitecto del plan era Carl Donitz, el cerebro de la estrategia de los U-Boats. Donitz llevaba tiempo deseando atacar los buques estadounidenses, pero Hitler se negaba a dar la orden, temiendo que arrastrara al país a la guerra. Cuando los Estados Unidos entraron en la batalla, Donitz pudo atacar al fin. El Führer ha ordenado la cancelación de todas las restricciones sobre los barcos estadounidenses. Se debe intentar aprovechar la ventaja lo más rápidamente posible y conseguir un éxito espectacular en la costa americana. Donitz quería atacar los barcos estadounidenses mientras el país seguía conmocionado por los sucesos de Pearl Harbor. Con todos los ojos puestos en la guerra del Pacífico, Donitz creía que nadie buscaría U-Boats en la costa este. Para conseguir su objetivo, Donitz debía confiar en el mayor submarino de su arsenal, el clase 9. Con más de 76 metros de largo, era mayor que un avión 747. Podía albergar a 48 hombres y 22 torpedos. Tenía suficiente comida y combustible para llegar a Estados Unidos y cazar durante dos semanas antes de regresar. Donitz envió a Hardegen y otros cuatro comandantes de U-Boats a la costa este de América del Norte para iniciar la operación Drumbit. Dos zarparían hacia la costa este de Canadá, mientras Hardegen y los otros dos se dirigirían a los Estados Unidos. Su misión era hundir barcos mercantes. Cuando abrí el sobre, vi que teníamos la posición de Estados Unidos. Creíamos que sorprenderíamos mucho a los estadounidenses porque no esperarían que los submarinos alemanes llegaran hasta la costa. 11 de enero de 1942. Hardegen y la tripulación llevaban 19 días en el mar. 480 kilómetros al este del Cabo Cot vieron al SS Cyclops. Lo que se veía primero era el humo. La mayor parte de los barcos de esa época eran de carbón. Y eso creaba mucho humo cuando se movían. Tenía la orden de dirigirme a Nueva York, pero debía atacar si encontraba un barco mayor de 10.000 toneladas. Hardegen debía tomar una decisión difícil. La operación Drumbit debía iniciarse dos días después y los demás U-Boats todavía tenían que llegar a la costa estadounidense. Si atacaba, corría el riesgo de que Estados Unidos descubriera que los alemanes navegaban por sus aguas. Pero un barco tan grande era un premio demasiado importante para resistirse. Los hombres del U-123 recibieron la orden de dirigirse a sus puestos de ataque. La tripulación del SS Cyclops no tenía ni idea de que les estaban siguiendo. Entre los hombres estaba Ken Ramsden, un artillero antiaéreo. No creíamos que hubiera U-Boats por ahí. En esa zona y en ese momento. Ningún barco mercante había sido atacado tan cerca de Estados Unidos, así que nadie en la tripulación buscaba U-Boats. El barco iba hacia Halifax y llevaba más de 100 marineros que se habían presentado voluntarios para trabajar en barcos mercantes aliados. A la 1.49 de la mañana, Hardegen dio la orden de disparar. En el morro había explosivos de gran potencia concebidos para una destrucción máxima. Nos sorprendió que fuera un U-Boat. No creo que hubieran hundido ningún barco tan al oeste. Pensamos que probablemente había sido una mina. Pero el operador de radio del SS Cyclops sabía qué era. Frenético intentó contactar con las autoridades navales. El U-Boat de Hardegen recibió el mensaje. Debían silenciar al Cyclops antes de que alguien recibiera la llamada de socorro en la costa y descubriera que los alemanes habían llegado. Lo primero que hice fue intentar alcanzar el puente y la sala de radio con artillería para que el barco no pudiera enviar mensajes. Ken Ramsden bajó por una cuerda, pero descubrió que el bote salvadidas se había hundido. Uno de ellos me gritó, vuelve al barco, Ken. Y yo le dije, no puedo subir por la cuerda. Así que lo único que pude hacer fue saltar al agua que estaba helada. Vi unas luces rojas a lo lejos y nadé hacia ellas. Vi que la tripulación se subía a los botes salvavidas y cuando creí que habían abandonado el barco, volví a disparar. Estábamos subiendo al bote salvavidas cuando el segundo torpedo alcanzó al Cyclops. Y entonces se hundió. Milagrosamente, el operador de radio consiguió escapar y nadar hacia el bote salvavidas de Ken Ramsden. Ramsden supo que pese a los esfuerzos del U-Boat, la llamada de socorro había llegado a la guardia costera. Ken Ramsden había sobrevivido, pero otros cien hombres habían perdido la vida. Las primeras víctimas de la operación Drungit. El fracaso de Hardegen, que no había conseguido silenciar al Cyclops, ponía en juego toda la misión. El servicio de inteligencia británico comprendió el significado del hundimiento. Inmediatamente envió un mensaje a la marina estadounidense para alertarles del peligro inminente. Hardegen huyó hacia el sur convencido de que Estados Unidos enviaría buques de guerra a buscar y destruir su U-Boat. Unos días después se acercó desafiante a los alrededores de Nueva York. Fue un momento importante para el joven comandante de U-Boat. Era el primer marino alemán de la Segunda Guerra Mundial en ver la costa de Estados Unidos. Había luces por todas partes y todos los barcos viajaban con luces de posición. Era un paraíso para un submarino porque la defensa era prácticamente inexistente y completamente inexperta. Durante años, los estadounidenses habían observado la batalla del Atlántico de lejos mientras se desarrollaba en los periódicos y las noticias. Pero entonces la élite de la flota de U-Boats alemanes llevó la guerra hasta las puertas de su país. 15 de enero de 1942. Cinco U-Boats habían llegado a la costa estadounidense. El U-123, dirigido por Reinhard Hardegen, tomó posiciones en la costa sur de Long Island, Nueva York. A la 1.40 de la madrugada, un vigía divisó el Coimbra, un gran petrolero británico. Los barcos cisterna eran muy apreciados, porque el petróleo, igual que ahora, era un recurso muy buscado. Sin combustible no había acción. Hardegen colocó su U-Boat en posición de ataque. Vi una sombra y pude marcar exactamente su trayectoria. Nos pusimos delante de él y le alcanzamos. Surgió una enorme bola de fuego de más de 200 metros de altura. Tras una enorme explosión, todo el barco y el agua ardieron. Daba la impresión que se podría ver el resplandor desde Nueva York, porque era impresionante. Durante las dos semanas siguientes, los cinco U-Boats enviados por Donitz causaron el caos. Hundieron 23 barcos. Hardegen hundió ocho de ellos. Fue una de las misiones más exitosas de la guerra. Un extasiado Donitz envió felicitaciones por radio a la tripulación del U-123. Envió un mensaje para el tamborilero Hardegen. Bien hecho. Buen ataque. Donitz ordenó que más U-Boats fuesen hacia esa zona. El trabajo de detener a los U-Boats recayó en el almirante Ernest King, comandante en jefe de las fuerzas navales estadounidenses. Bueno, King era un oficial naval de dilatada experiencia profesional. Venía de un ambiente muy pobre y había ascendido en la marina por ser un oficial trabajador. Duro y directo. Difícil, irascible y tosco. Su hija dijo una vez de él, cuando alguien le acusó de tener estallidos de mal carácter, eso son tonterías. Mi padre tiene un carácter totalmente estable. Siempre está enfadado. Por desgracia para los aliados, la energía de King estaba centrada en otro sismo. A principios de 1942, King estaba muy preocupado por la guerra del Pacífico y ganar esa guerra se convirtió en una tarea particular de King. Con el aumento de las pérdidas en la costa este, los británicos presionaron a King para que estableciera convoyes, grandes grupos de barcos que navegaban juntos, protegidos por escoltas armados. Este se negó, afirmando que carecía de los destructores necesarios para la vigilancia. No entendía el sistema de convoyes. Lo que pensaba era que si no tenía suficientes escoltas, no podía organizar un convoy. Lo que los británicos sabían es que cualquier convoy era mejor que ninguno, porque al menos se reducía la separación de los objetivos. Si se seguía con la rutina de los barcos mercantes, pasaba uno cada diez minutos, en cambio en un convoy eran un bloque. Navegando solos y desprotegidos, los barcos eran blancos fáciles para los U-Bones. Estadounidenses curiosos se apelotonaban en las playas para observar los ataques de los U-Boats. Recuerdo que cuando era un niño y vivía en Brooklyn, Nueva York, mi padre me llevó a la calle Shore, a final del puerto, y señaló lo que me dijo que eran barcos estadounidenses en llamas, en el horizonte. Otros estadounidenses se convirtieron en inadvertidos cómplices de los comandantes de los U-Boats. Llevaban los coches hasta la costa y había unos veinte coches con familias, todos comprismáticos, buscando supervivientes en el agua. Tenían los faros encendidos durante la noche y mostraban la silueta de los barcos que navegaban. Así que los U-Boats iban allí a esperar. Hardegen estaba asombrado por la falta de contramedidas. En Gran Bretaña estábamos en aguas con fuertes medidas de defensa, porque los ingleses sabían exactamente lo que tenían que hacer, lo que hacía que las cosas fueran muy difíciles. En cambio los estadounidenses eran totalmente inofensivos. Con el avance del invierno de 1942, Gran Bretaña empezó a necesitar suministros básicos desesperadamente. El primer ministro Churchill y sus comandantes se sentían frustrados por la negativa del almidante King a adoptar el sistema de convoyes. No aceptaba consejos de los británicos. Era un hombre que odiaba a los británicos. No le interesaba lo que pudiera aprender de la experiencia de ellos. Dwight Eisenhower dijo una vez que la guerra habría acabado antes si alguien le hubiese pegado un tiro a Ernie King. Los británicos creían que Ernie King sentía una versión particular hacia los británicos, lo que puede que fuera cierto. Pero al parecer a King le desagradaba todo lo que no fuera la marina estadounidense. Para los aliados había ocurrido lo impensable. La entrada de Estados Unidos en la batalla del Atlántico había sido un completo desastre. Desesperado por terminar con la masacre, Churchill convenció a King para que cambiara de táctica. Enfrentado a múltiples protestas, King finalmente cedió y empezó a organizar convoyes de prueba. Los U-Woods de Donitz habían hundido la impresionante cantidad de dos millones de toneladas de envíos en solo cuatro meses. Pero con la tardía implantación de los convoyes, la situación empezó a mejorar rápidamente. Cuando el excelente comandante de U-Boat, Reinhard Hardegen, regresó a la costa estadounidense para una segunda misión a finales de marzo de 1942, descubrió que las condiciones habían cambiado. El aire estaba lleno de aviones que iban en busca de U-Boats. Cada vez se volvía más difícil atacar sin ser atacados antes. Quince días después de llegar al lugar de su misión, un avión en patrulla antisubmarinos descubrió al U-123. El piloto transmitió rápidamente la posición del U-Boat a un destructor cercano. Hardegen se sumergió y fue atacado con cargas de profundidad. Tenía una novela de detectives y fingí estar leyendo para que la gente pensara que si yo estaba leyendo, las cosas no podían ir tan mal. Y entonces, mi oficial de vigilancia, Hans von Ruder, me tocó el hombro y dijo, capitán, tiene el libro del revés. El U-123 había sufrido daños en el motor durante el ataque. Yacía mutilado en el fondo del océano bajo 20 metros de agua. Había pocas posibilidades de que pudiera salir a la superficie y muchas menos de que pudiera ir más rápido que un destructor. Hardegen decidió que su tripulación solo podía hacer una cosa, nadar hasta la superficie. Y pensamos en abandonar el submarino. Oí al destructor buscarnos por todas partes, pero sin lanzar ninguna carga de profundidad. Después me di cuenta de que se estaba apartando un poco. Hardegen decidió intentar salvar el submarino. Durante más de una hora trabajaron en total silencio. Finalmente, tras recuperar parte de la energía, Hardegen intentó salir a la superficie. Y entonces, utilizando el motor eléctrico, porque no podíamos usar el combustible, nos adelantamos un poco. Durante dos agónicos minutos, el U-Boat se mantuvo en el lecho del océano. Finalmente, empezó a ascender. Tuve suerte. El destructor se había marchado, convencido de que había hundido a su presa. Hardegen consiguió llegar a la base alemana en Francia. Fue aclamado como un héroe nacional. Centenares de personas dieron la bienvenida al hombre que había llevado la guerra a Estados Unidos. Tras haber hundido unos 24 barcos, Hardegen entró en el panteón de los comandantes de U-Boats más famosos de Alemania. A finales de mayo, casi todos los envíos de la costa este se movían en convoyes protegidos por aviones y barcos de guerra. Las pérdidas de material se redujeron drásticamente. Las pérdidas aliadas habían sido impresionantes. Más de 300 barcos, incluidos 129 buques cisterna, habían sido hundidos. Bell Harbor fue algo terrible, pero la masacre de la costa este estadounidense quizás siga siendo la mayor derrota naval de todas las catástrofes que conozco. Donitz había asestado un gran golpe a los aliados, reduciendo dramáticamente la cantidad de suministros que llegaban a Gran Bretaña. Pese al éxito del ataque de Donitz sobre los envíos estadounidenses, a Hitler no le impresionaban mucho los U-Bones. En la primavera de 1942, su atención se centraba en otro lugar. Su ejército estaba atrapado en una batalla desesperada contra las fuerzas rusas en Europa del Este. La campaña, cada vez más dura, exigía muchos recursos alemanes. A Hitler le gustaba Donitz. Era un buen nazi. Pero a Hitler no le gustaba demasiado la marina alemana. Hubiera preferido desmontarla completamente y redistribuir los recursos. Hitler se preguntaba abiertamente si el acero destinado a los submarinos no sería más útil en manos del ejército que luchaba contra los soviéticos. Tras su triunfal regreso de Estados Unidos, el comandante de U-Bow, Reinhard Hardegen, fue enviado a analizar la situación con Hitler. Y cuando estuve en el cuartel general del Führer, Hitler se enfadó mucho conmigo porque le dije, Herr Führer, usted le da la espalda al mar y solo mira a tierra. No se da cuenta de que es una guerra marítima, no terrestre. Esta guerra se decidirá únicamente en el mar. Con la implementación de los convoyes por parte de los estadounidenses, los U-Boats alemanes habían perdido su ventaja. Donitz debía encontrar la manera de recuperar el control. En mayo de 1942, Donitz ordenó que sus U-Boats se metieran en el río St. Lawrence, en Canadá. Los ataques en Estados Unidos se centraban en la costa. Pero entonces, los U-Boats entraron directamente centenares de kilómetros en territorio enemigo. El grueso de los envíos canadienses con destino a Gran Bretaña pasaba por ese cuello de botella. Un ataque allí podía interrumpir dramáticamente el suministro al país. El río era un ambiente perfecto para los U-Boats de Donitz. En el enorme Atlántico, los convoyes eran casi imposibles de encontrar. En el río, los barcos iban hacia ellos. Lo que acabaron haciendo los alemanes fue colocar los submarinos en St. Lawrence y esperar a que los barcos pasaran por delante. Pero había otro beneficio en la presencia de los submarinos allí. El sonar, o el asdic, había sido diseñado para funcionar en el frío océano. En el St. Lawrence, las ondas sonoras tenían problemas para atravesar las capas de agua del río y agua salada. El rayo quedaba distorsionado y los submarinos se volvían casi invisibles. Desde mayo de 1942, los U-Boats aterrorizaron a los barcos que navegaban por el St. Lawrence. A finales de verano, Donitz lanzó lo que esperaba que fuera un golpe definitivo. 6 de septiembre de 1942, el QS-33, un pequeño convoy de 13 barcos, zarpó de Quebec hacia Sydney y en Nueva Escocia. Dos U-Boats sumergidos le seguían de cerca. La corbeta HMCS Arrowjet era uno de los barcos escoltas del convoy. A bordo iba el operador de sonar, Jeff Smith, de 21 años. Bajábamos por la costa y estábamos a un par de kilómetros de distancia. Había un barco mercante a estribor y yo estaba mirando por la ventana del puente y veía cómo se acercaba el barco y observé su silueta a la luz del faro que seguía encendido y pensé ¿sería un objetivo perfecto para... ¡BOOM! Un torpedo disparado desde uno de los U-Boats chocó contra el casco de la EAS, un carguero griego que llevaba miles de toneladas de madera y acero. Smith, que estaba a cargo de una de las estaciones del sonar de la Rojet, debía de encontrar al U-Boat antes de que volviera a atacar. ECO 3-ROJO-4-0-ROJO-9-0. Barríamos a cada lado del barco unos 10 o 15 grados. Enviábamos una señal. Si chocaba contra algo hacía... ¡PING WUP! ¡PING WUP! Smith sabía que el U-Boat estaba allí pero no conseguía obtener un contacto sólido. Obteníamos una buena señal y ninguna otra durante 10 minutos o no sabíamos lo que íbamos a obtener. A veces no se oía nada, solo estática. Oculto por las turbulentas aguas del St. Lawrence, el U-Boat seguía escondido. El Arrow Jet volvió para ayudar a la tripulación del carguero alcanzado. 5 grados estribor, señor. Empezamos a sacarlos del agua. Algunos estaban quemados. Había 10 o 15 chicos tumbados y sufriendo muchísimo con los brazos colgando de los hombros y toda clase de heridas. Teníamos que hacer algo. Así que hicimos lo que pudimos. Un segundo U-Boat se acercó entonces para atacar el convoy. Era la primera misión del comandante Paul Harvick y quería labrarse un nombre como excelente comandante de U-Boats. La tripulación de la corbeta Arrowhead no tenía ni idea de que Harvick había penetrado en el convoy. Mi turno terminó y volví a Popa donde uno de mis amigos era vigía. Estaba de pie fumando un cigarrillo y miré hacia abajo y dije ¡Ah! Mira las marsopas y mi amigo dijo ¡Dios mío! No son marsopas son torpedos. Harvick había disparado simultáneamente tres torpedos a tres barcos diferentes. Bang. En unos minutos habían desaparecido. 0-10. El Arrowhead consiguió un débil contacto por sonar con el submarino. 3-0-8. Le perseguí a dos. ping, ping, whoop ping, ping, whoop y pasamos por encima y de repente lo vimos con claridad con total claridad. 3-0-6. El Arrowhead devolvió el golpe con un ataque con cargas de profundidad. El ruido era increíble impresionante. La dinamita explotó a nuestro alrededor. casi como un mazo gigante golpeando un objeto inmóvil. No sabíamos si íbamos a estar vivos dos minutos después o no. El Arrowhead continuó con su ataque. empezamos a 1500 metros y nos acercamos hasta los 500 metros y las señales eran cada vez más frecuentes y de repente el U-Boat parecía verse volatilizado. Harvick había desplegado el Pilenberfer un invento alemán utilizado para bloquear el sonar aliado. Un Pilenberfer era en realidad una pastilla efervescente gigante. Cuando se lanzaba al agua brotaban un montón de burbujas y la efervescencia causaba una cortina que desviaba el ASDIC así que perdías el contacto con el submarino. Harvick escapó y continuó con sus ataques hundiendo tres barcos más. los canadienses se lanzaron a la caza y captura de Harvick. Unas semanas después Harvick se alejó de las aguas canadienses sin ser detectado y se dirigió a su base en Francia. Su éxito fue considerado la prueba de la incapacidad de la marina canadiense para proteger su propio territorio. El gobierno canadiense cerró el St. Lawrence al tráfico internacional. Donitz había asestado otro golpe mortal a los aliados. Con el cierre del St. Lawrence las exportaciones canadienses a Gran Bretaña cayeron a un ritmo alarmante. Lo que se temía se estaba convirtiendo en una realidad. Gran Bretaña no podría aguantar mucho más. Los aliados parecían estar perdiendo la batalla del Atlántico. Durante 1942 las pérdidas frente a los U-Boats aumentaron exponencialmente. Pero había una luz en la oscuridad. la industria estadounidense fabricaba barcos sin parar a un ritmo furioso. Muchos de los nuevos buques eran barcos Liberty. Presentado en 1941 el primer barco tardó 245 días en ser construido pero para entonces ya los fabricaban en sólo ocho semanas. cada uno de esos almacenes flotantes podía transportar centenares de tanques o suficiente comida para alimentar a medio millón de personas durante casi una semana. El plan de los aliados era sencillo inundar el Atlántico de más barcos Liberty de los que los U-Boats pudieran hundir. Pero los alemanes también habían estado ocupados. Pese a los recelos iniciales de Hitler la flota de U-Boats crecía rápidamente. Los alemanes seguían construyendo U-Boats y la cantidad de submarinos aumentaba. Pronto sería posible ir de Nueva York a Burdeos pisando los cascos de los U-Boats alemanes. A finales de año la flota debía llegar prácticamente a los 400 submarinos 100 más de los que Donitz afirmaba necesitar para ganar la guerra. Con esos nuevos buques llegaron también rumores de aterradoras nuevas tácticas. En una reunión secreta a mediados de primavera de 1942 Hitler sugirió que los comandantes de submarinos debían ejecutar a cualquier superviviente tras un ataque de U-Boat. Era un sombrío recordatorio de lo que ocurriría en tierra. Por toda Gran Bretaña Alemania y la Unión Soviética se perdieron millares de vidas inocentes por culpa de los ataques aéreos las invasiones y los asedios. La línea entre civiles y soldados empezaba a borrarse. Corrían rumores avivados por la propaganda aliada de que los alemanes estaban adoptando terribles nuevas prácticas en el mar. La propaganda popular de la época era que los alemanes eran carniceros y que no les preocupaba ametrallar a los hombres en los botes salvavidas. En 1942 Brian Clark trabajaba como operador de radio a bordo de un carguero el Sisonia. En julio Clark vivió en primera persona como los comandantes de U-Boats libraban la guerra en el Atlántico. Éramos uno de los cinco barcos que zarpaban y sólo íbamos a nueve nudos y medio. Éramos el más lento de todos. Unos días después de iniciar el viaje recibieron una señal de socorro de un barco que navegaba cerca en su convoy. Habían sido torpedeados la tripulación de Clark temía que pudiera ser la siguiente. A partir de entonces toda la tripulación buscaba rastros de periscopios y submarinos. Éramos 42 en la tripulación y todos nos convertimos en vigías. 10.30 de la noche Brian Clark dormía en su lidera. Y hubo una explosión enorme. Debo decir que no sólo la noté en los oídos la sentí en todo el cuerpo. Cuando ocurre algo así eres como el epicentro del ruido. El Sisonia había recibido un impacto directo y se hundía rápidamente. Apenas habíamos conseguido escapar cuando el pobre Sisonia se rindió y se deslizó hacia el fondo con un gran silbido de vapor y un horrible crujido de madera. Nos encontrábamos en una cáscara de nuez en el océano Atlántico que es enorme. Y de repente de la oscuridad surgió un grito por megáfono en un inglés excelente ¿de qué barco sois? La voz pertenecía a Adelberg Schnee comandante del submarino atacante. Los hombres del bote salvavidas temían por su vida. En general teníamos miedo de que los alemanes nos ametrallaran. dijo ¿habéis podido lanzar una señal de socorro? Y nosotros le dijimos que no. Dijo bien dadme vuestra señal y la enviaré yo. Y luego añadió id en dirección norte en nordeste y llegaréis a las Canarias en cuatro o cinco días. Nos gritó que tuviéramos buen viaje y se perdió en la noche. La propaganda sobre los alemanes que ametrallaban a los supervivientes demostró ser infundada en este caso. Brian Clark tuvo suerte. Unas semanas después Donitz dio a sus hombres nuevas órdenes que afectarían las vidas de todos los marinos mercantes. No deben hacerse intentos de ningún tipo de rescatar a los tripulantes de los barcos hundidos. El rescate va contra las exigencias más primarias de la guerra. La destrucción de los barcos y las tripulaciones enemigas sean duros. Recuerden que el enemigo no tiene en consideración a las mujeres y los niños cuando bombardea las ciudades alemanas. La guerra del Atlántico había entrado en una nueva fase mortal en la que ambos bandos estaban decididos a ganar costara lo que costara. Durante gran parte del año Donitz había librado una guerra de guerrillas en los límites del Atlántico con U-Bowl solitarios emboscando a barcos mercantes. Pero a medida que se acercaba el invierno decidió centrarse en convoyes enteros que llevaban suministros básicos a Gran Bretaña. Donitz se dio cuenta de que el tiempo de viaje hasta Latinoamérica hasta el Caribe era tan grande que la mayor parte de los submarinos se pasaba el tiempo en tránsito y no hundiendo barcos. Si quería conseguir resultados rápidos debía enviarlos al Atlántico Norte donde el tiempo de viaje era menor y la posibilidad de encontrar objetivos era muy alta. Era un plan peligroso. Los convoyes viajaban con protección. Radar, tenemos eco. Los escoltas iban muy bien armados y navegaban con los barcos mercantes. Durante gran parte de la ruta les acompañaban aviones que transportaban cargas de profundidad. Pero Donitz sabía que los convoyes tenían un talón de Aquiles. Había una vasta franja de océano en mitad del Atlántico Norte que estaba fuera del alcance de los aviones aliados, el vacío aéreo. Había una especie de zona muerta en la mitad, un vacío aéreo donde los aviones convencionales existentes no podían operar con eficacia. Volarán desde Islandia o Irlanda del Norte o incluso Terranova no podían llegar allí y operar bien. Donitz sabía que en ese vacío aéreo no tenía que preocuparse de los aviones y para ocuparse de los escoltas restantes decidió utilizar sus wolf packs, manadas de lobos, grandes grupos de U-boats que atacaban simultáneamente los convoyes. Para asegurarse el éxito Donitz planeaba coordinar los ataques él mismo. Su siguiente objetivo era el SC-107 un convoy de 42 barcos que había zarpado de Nueva York en dirección a Gran Bretaña el 24 de octubre. Su escolta canadiense consistía en un destructor y un puñado de corbetas. En 1942 la marina canadiense escoltaba más de un tercio de los convoyes transatlánticos. Para cumplir con esa obligación la marina había tenido que crecer rápidamente. A menudo los hombres zarpaban hacia el Atlántico con muy poco adiestramiento. Calis Lancaster partió a bordo de una corbeta que debía defender el SC-107. Solo teníamos 16 semanas de entrenamiento cuando nos fuimos y en esas 16 semanas solo había habido una sesión de 8 horas a bordo de un jet reconvertido. Fue la única vez que salimos al mar. Los escoltas recibieron una escalofriante transmisión de radio. un wolfpack perseguía al SC-107. Donitz había desplegado 17 U-boats con instrucciones de destruir el convoy. La noche del 1 de noviembre el wolfpack se colocó en posición. Encabezando el ataque iba el varón Siegfried von Fosnack, un maestro táctico y un experimentado comandante de submarinos. El plan era sencillo pero extremadamente mortal. Alcanzar el convoy desde todas las direcciones al mismo tiempo. Los ataques coordinados desde múltiples direcciones hacían que los escoltas reaccionaran en lugar de permitirles ser proactivos. Esa era la clave para derrotar a las defensas. Adelante a toda máquina. Motores a toda potencia. Una de las cosas que intentábamos hacer era mantener el submarino sumergido porque entonces solo podían viajar a tres modos. Mirar 25, señor. En cuanto el submarino se sumergía el convoy tenía ventaja de velocidad y la idea era hacer que el submarino se sumergiera y que el convoy se distanciara. Así el submarino tenía que perseguirlo. Justo antes de medianoche Von Fosna vio una oportunidad. Mientras el único destructor de la escolta perseguía a otro U-Boat Von Fosna atacó. Los canadienses devolvieron el golpe. Von Fosna se vio obligado a sumergirse y recibió cargas de profundidad. Pero mientras los canadienses se centraban en destruir a Von Fosna otros submarinos se acercaron para atacar. Mi mejor descripción de lo que ocurría cuando los barcos de los convoyes eran hundidos por un Wolfpack es que era un caos total. Retorno de contacto. Von Fosna escapó ante el ataque con cargas de profundidad pero atacó a dos barcos más. Aún así había que luchar. Aunque perdiéramos 15 de los 45 seguía habiendo 30 que tenían que llegar al puerto de destino. cañones preparados. Incluso actualmente oigo el ruido de los submarinos cuando subían. Pese a los esfuerzos de los escoltas ocho barcos se hundieron en una noche angustiosa. Durante los siguientes dos días el convoy fue atacado por los U-Boats mientras los escoltas corrían para intentar salir del vacío aéreo. La estrategia de Donitz había funcionado. En sólo cuatro días sus U-Boats habían enviado 15 barcos al fondo del Atlántico. Pero el SC-107 tenía una última esperanza. El convoy había conseguido salir finalmente del vacío aéreo. La noticia del ataque llegó al cuartel aliado de aproximación desde el oeste en Liverpool, el centro neurálgico de las fuerzas navales aliadas. Un puñado de bombarderos salió de Islandia en un intento de salvar lo que quedaba del destrozado convoy. Uno de ellos era pilotado por Terence Bullock. Nos levantábamos a las cinco de la mañana y volábamos unos mil kilómetros hasta donde estaban los U-Boats. Cinco horas después Bullock llegó al SC-107. Divisó un submarino y atacó. Bueno, si te veían empezaban a disparar. Pero yo les perseguía hasta unos 15 metros. Atacaba a ese nivel, disparaba los U-Boats. Delante tenía cuatro cañones de 20 milímetros. Podíamos atacar en un ángulo de 20 grados. Podíamos lanzar más cargas de profundidad sobre los U-Boats. Los ataques bien dirigidos de Bullock destruyeron un submarino que rondaba los flancos del convoy. El grupo huyó para evitar ser destruido. El avión dispersó cinco submarinos y hundió otro. Días más tarde el convoy entró en las protegidas aguas británicas. Había sido el convoy más castigado en más de un año. De los 42 barcos que zarparon sólo llegaron 27. Las lecciones del SC-107 eran claras. Hasta que se cerrara el vacío aéreo de una vez por todas, los Wolf Packs continuarían diezmando los envíos aliados. A finales de 1942 los alemanes parecían estar al borde de la victoria en el Atlántico. Los U-Boats de Donitz habían hundido casi 1200 barcos. Los aliados debían encontrar la manera de derrotar a los Wolf Packs de Donitz o perderían la guerra. de la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!